La verdad no me dan ganas de ver este tour bajo el río. Por arriba. Coach, es un hoyo. Oh, perdón. Es un hoyo histórico. Bajo el río. Nunca he hecho un tatuaje a color. Por la ventana. Suban la música. I'm going to try this scope out. Hey, Tom, soy Bob. De la oficina en el corredor. Es bueno verte, amigo. Como estás. Todo me va bien a mí. Aunque soy un zombi ya. Hasta luego. ¡Gracias!